Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar realizando una pequeña actividad, no muy complicada, de nuestro libro integrado en la página 130 del tema de geografía. El tema es prevención de riesgos. Nosotros ya tenemos una idea clara de lo que es prevenir y de lo que es un riesgo. Ya por ahí estuvimos hablando precisamente de lo que son los riesgos. Y la prevención básicamente hace referencia a lo que nosotros podemos realizar o a las acciones que se pueden realizar antes de que se produzca algún tipo de fenómeno natural o algún tipo de accidente. Bien, todos estos son algunos pasos o cosas que nosotros podemos tomar en cuenta para cuando estemos en alguna situación de peligro, ¿sale? El día de hoy básicamente vamos a estar realizando unas pequeñas actividades, no muy largas ni muy complicadas. Sin embargo, es importante mencionar que tienen que ver el video con detenimiento a detalle y hasta el final para que puedan saber la manera en cómo van a realizar dichas actividades y así puedan enviar sus evidencias como fueron solicitadas. También recuerden que si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, pueden entrar a la sesión del día de hoy de Zoom a las 7 de la noche. Los datos ya están en plataforma desde muy temprano para que ustedes puedan accesar. Van a estar en cualquier asignatura, por ahí los buscas y ahí los vas a encontrar. Es importante también mencionar que mínimo se deben de conectar una vez a la semana para poder interactuar y así poder tener más comunicación. Pues hay muchos de ustedes con los que no interactúo hasta el día del examen y posiblemente están presentando complicaciones en cuestiones de resolución de actividades o en cuanto a la explicación de temas. Y pues yo no lo sé porque pues no, ahora sí que no estoy interactuando, ¿no? No tengo esa comunicación constante, lo cual me agradaría que fuéramos reforzando un poco más porque así como iniciamos el ciclo posiblemente lo vamos a terminar. ¿Qué quiere decir? Que esto de la pandemia va para largo y las clases en línea posiblemente así se terminen. Entonces qué mejor que nos vayamos acostumbrando y que sobre todo vayamos fortaleciendo lo que son estas vías de comunicación porque básicamente son nuestras fuentes de tener acceso unos con otros y así poder saber qué nos sucede y en qué puedo yo apoyarles. Bueno, el día de hoy estamos en la página 130, en el inicio. Aquí tenemos la actividad número 1, como ustedes la pueden ver, es una pequeña sopita de letras la cual hay algunas palabras ocultas. Lo que ustedes van a hacer es que me van a seleccionar esas palabras ocultas pero me las van a colorear con diferentes colores. ¿Con qué colores? Con los colores que ustedes quieran, los colores, el color que ustedes más prefieran pero tienen que ser diferentes colores, o sea, cada letra de un color diferente para que las podamos ubicar y después de que ustedes ya las hayan encontrado en esta línea de aquí me van a formar una frase con las letras que encuentren aquí, ¿sale? No está nada complicado, la sopita de letras está muy pequeña y a simple vista podemos ver alguna que otra palabra que precisamente se relacione con la prevención de riesgos. Ojo, ¿sale? Se tiene que relacionar con la prevención de riesgos en esta, en lo que es sopita de letra. Aquí está la línea para que me anoten lo que es la frase y esa sería la actividad número 1. De ahí nos vamos a lo que es el sigue. Aquí en el sigue nos marca una pregunta, dice ¿Sabes qué es un mapa de riesgos y por qué es importante? En esta sesión aprenderás sobre los mapas de riesgos. Así es, en esta sesión básicamente nosotros vamos a aprender acerca de lo que son los mapas de riesgos y por qué y para qué nos sirven y por qué son importantes, claro está. Pero para que lleguemos a ese punto van a ser una pequeña actividad muy sencilla, ¿sí? Que consta de un dibujo, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí dice organizados en equipos. No lo van a hacer en equipos, lo van a hacer de manera individual. Y dice, elaborarán un mapa de riesgos de su escuela. ¿Qué vamos a hacer? No lo van a hacer de la escuela, lo van a hacer de su casa. ¿Les parece? Vamos a dibujar un mapa de riesgos de su casa y dirán, maestra, es que yo no sé lo que es un mapa de riesgos. Bueno, ojo. Primero van a identificar qué desastres han ocurrido en la zona donde se encuentra, no su escuela, su casa. ¿Y cómo vas a saber esto? Preguntándole a mamá o a papá. A lo mejor si ha habido inundaciones porque las calles o las, lo que son las, este, las tuberías se tapan. Ya ven que luego las calles se inundan, alguna inundación, cuando ha llovido mucho. Si a lo mejor la calle está propensa a que haya hundimientos, que hoy en día por esto de las cuestiones del agua ha habido en varias partes de Tuxpan. También, luego van a averiguar qué hizo la gente en el momento. O sea, ¿qué quiere decir? Que posiblemente no fue reciente, fue hace mucho tiempo. También es válido. De ahí van a buscar información en libros, naturales, revistas. No, nada más van a preguntarle a papá, mamá y van a investigar qué es lo que hizo la gente en ese tiempo. Después que ustedes hayan hecho esto, van a realizar lo que son su mapa. Van a dibujar un mapa o un plano de su casa. Nosotros ya sabemos lo que es un plano y lo que es un mapa de la casa. Lo van a dibujar y dirán, maestra, es que no sé cómo. Bueno, miren, más o menos aquí así, como si fuera un croquis. Sí, como si lo estuviéramos viendo de la parte de arriba. Ya nosotros ya hicimos planos. Más o menos así. Este es un ejemplo de un mapa de riesgos. Tienen varios símbolos. Sí, pero eso va, ustedes va a hacer dependiendo de su dibujo. Ya una vez que dibujen el mapa de su casa, van a registrar los edificios. Van a, en caso que sean dos pisos, pueden poner una planta aquí. Y otra planta abajo. Dando referencia que esta es la de arriba y esta es la de abajo. Van a ponerse ahí escaleras. Van a ver si su casa tiene rampas. Si hay lugares de mayor riesgo, qué quiere decir. Si hay lugares donde posiblemente pueden sufrir un poco más de algún tipo de desastre. Van a identificar quiénes son los más vulnerables en su casa. O si tienen a alguien que requiere una ayuda especial. Por ejemplo, abuelitos, abuelitas, que el movimiento, la traslación es un poco más lenta. Bebés. ¿Sí me explico? De ahí, dice, es importante también dónde pueden encontrar al personal de apoyo como enfermería o oficina de dirección. En este caso, si hay algún centro de salud directo o cuál es, o cuánto tiempo tardan en llegar a algún establecimiento de salud. Ya sea llamada clínica particular o hospital o algo así. Recuerden usar símbolos para identificar los elementos importantes. Así como sistemas de aviso diferentes para los tipos de desastres. Por ejemplo, estos que están aquí. Por ejemplo, aquí, punto de reunión, la salida de emergencia, si hay algún extintor en casa, si hay algún botiquín, si hay alguna zona de riesgo, cuáles son las entradas, las salidas de tu casa, cuál es el punto de reunión que van a ocupar. Quiero algo sencillo, no algo muy elaborado, pero que si tengan una idea clara de lo que es un mapa, ¿sale? Esta actividad la voy a dejar abierta para que la puedan entregar el día jueves. El día jueves es el último día que tenemos geografía para que lo hagan con detenimiento y lo hagan muy bien. Y pues básicamente esta sería nuestra actividad del día de hoy. No está muy, muy, muy complicada, pero sí hay que ponerle un poquito de empeño. Recuerden que cualquier cuestión estoy para apoyarles y pueden entrar a nuestra sesión de Zoom del día de hoy. Que tengan un excelente día y cuídense mucho. Los espero ver al ratito. Adiós.